Venir aquí y ver cosas novedosas para mí es algo nuevo, como esta fuente yo he regresado del tiempo Esto sí es un barrio chino ¿Ustedes saben cómo se dice pelo sucio en chino? Esto sí es un helado caballero Nosotros no sabemos nada Estamos engañados a algo Estamos engañados toda la vida Bueno, vamos a soltar aquí Todo está muy destruido, la verdad Los edificios tan antiguos se están cayendo Pero las... Hola familia, bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Marian Hoy va a ser un video muy, pero muy especial Porque tenemos una persona acá de visita en el canal Van a ver muchísimos videos con esa persona Ya lo subieron en el video anterior Sabrán quién es Pero bueno, los nuevos aquí se los voy a presentar Que no sé por dónde andas, se perdió A ver, por aquí no está Por aquí tampoco, ¿dónde andas? Vamos a darle un gritico ¡Cayana! ¿Dónde andará? Ay, se están jugando a las escondidas Ella es bien loquita, ¿eh? Quería darte un chapuzón Ay, me perdí Porque esa fuente está linda Les presento a mi cuñada Que bueno, como les dije en el video anterior Es más que... O sea, es mi hermana Es más que mi cuñada Y súper contentos de tenerla aquí Conociendo, disfrutando México Aún no he conocido casi nada Muy poquitas cosas Hoy la traje a la zona Mi zona favorita de la Ciudad de México Que es el centro La zona más antigua Vamos a estarle dando como un tour Por la zona Pero la cereza del pastel Es que hoy va a estar probando Los tacos al pastor Los mejores tacos de México Y no pienso discutirlo con nadie Ay, qué rico Pero yo quiero decirles Que yo me he quedado estupefacta Nunca he visto una fuente así Que caiga al piso No, no, yo me he perdido ahí Porque estamos ahora en el parque Allende Allende En el parque Alameda Central Nuestro parque es grandísimo Hay muchísimos árboles Hay monumentos Hay fuentes Y ella impresionada Con todo Imagínense Ella viene como de un mundo Totalmente distinto Yo, a ver si entienden un poquito Yo he regresado del tiempo Porque Cuba es como un país Que se ha detenido en el tiempo Es como visitar un museo viviente Háganse la idea Ustedes viajan al pasado Todo lo que ven son carros antiguos Por la calle Los almendrones Entonces Venir aquí Y ver cosas novedosas Para mí es algo nuevo Como esta fuente Porque normalmente Las fuentes que yo conozco Tienen No sé Tienen como agua Como aquella A veces Y recircula Pero Como aquella que está detrás también Ah, exactamente Pero que caiga el piso Ella nunca había visto No, yo dije Y nada Se inunda nada ¿Cómo es? Bueno, viajera del tiempo Vámonos Porque tenemos mucho que conocer hoy La vamos a llevar al Zócalo Para que, bueno Conozca lo más bonito Y después La comedera Que es la parte más importante Que hay un hambre Que frío Me tiene pasando un hambre Este es uno de los monumentos Diana Que encontramos acá En el parque Alameda Central Que es dedicado A Benito Juárez No sé si sabes Quien fue Benito Juárez No Fue un presidente Que tuvo México Por toda la ciudad Hay como distintos monumentos Dedicados a él Y bueno Este es el que más me gusta Porque está impresionante Parece que fue algo importante Porque el aeropuerto Se llama Benito Juárez Sí, claro Ah, y por cierto Aquí al frente Está el barrio chino Te lo voy a enseñar Ay, en Cuba Hay un barrio chino también Yo hace años que no voy al barrio chino Que hay en Cuba Pero antes sí iba muchísimo Y había como restaurantes Vendía un pizza Bueno, comida italiana No sé si actualmente funciona Yo creo que Este es así Pero es como un poquito muerto No es un lugar como lo grande Como que no tiene mucha vida Y los lugares que hay Son un poquito cari Sí Entonces este sí es grandísimo Este barrio chino Es así Es una calle bien larga Llena de restaurantes Y muy decorado Está muy bonito Vamos a mostrártelo Mira, y esta es una tradición típica de acá Se llaman orcanilleros Ellos los vas a encontrar muchísimo acá Y bueno, claramente Están tocando el orcanillero Para que uno le dé su dinerito Así que vamos a darle algo ¿Qué trabajo tienen, eh? Todo el día ahí El día entero Colabora con el... Tenemos que colaborar Para mantener la tradición Nada, por allá... Mija, estás pelado A ver si tengo algo A ver, cinco pesos Y está bien así Te di siete, vaya Te di dos más De lo que pensé ¿Qué le dijiste? Le dije que buen trabajo Para que agarre ánimo Sí, parecido ¿Hasta qué hora estará él ahí, tortilla? Yo creo que todo el día Tendrá que cambiar de mano Porque le va a doler Sí, claro Ellos cambian Y normalmente son dos Y nos encontramos En el barrio chino Bueno, es inconfundible Miren la entrada Así mismo es la entrada en Cuba No es así Hay como un arco Que dice... O sea, que te das cuenta De que es el barrio chino Está en Centro Habana El de Cuba Pero sea como deteriorado Así la entrada Sí, sí, no Esto sí es un barrio chino Y déjame decirte algo Aquí hay que hablar en chino ¿Qué tú sabes decir en chino? Chinchanchun Chinchanchun no Chino que también no es Yo lo que sé coreano Yo sé coreano Yo así o... Cantagnita Eso es lo único que sabe Bueno, hago Vamos Está crazy Vamos Los chinos Están Por todo México Sobre todo aquí en la ciudad de México Los he visto muchísimo Tienen muchísimos negocios Venden muy baratos Y por ejemplo Muchos cubanos que vienen aquí A llevar a Cuba A vender, por ejemplo O a abastecerse Vienen y compran Y no solo cubanos También de otras partes de México Les compran a ellos Porque venden mercancías Muy baratas Hay que ver Porque hay cosas que no salen muy buenas Y se rompen Pero hay otras que salen bastante buenas Yo compraba cosas Les he comprado cosas Que me han salido muy buenas La verdad De tecnología Como cables Cargadores Y no todo sale mal Sí, la cultura de China Es muy linda también Ya estoy viendo Que hay muchos restaurantes Aquí en China Sí, toda esta calle Hasta allá atrás Es toda llena de restaurantes Y de tiendas también de ellos Qué bien Oye, es que en México Hay de todo Óyeme, pero espérate De todas las culturas Quiero hacerles una preguntita ¿Ustedes saben cómo se dice Pelo sucio en chino? Está fácil No Chinchampú Espérate, déjame Empujar la risa Ay Dios Está bueno, está bueno Grande el barrio Sí, es grandísimo No, porque la música Es de los vendedores Que están aquí Vendiendo Pero son vendedores Normal mexicanos Que tienen sus puestecitos Venden cada Venden de todo Mira qué bonito Es como un boulevard Lleno de restaurantes Sí, qué lindo Qué grande Este es un barrio chile Vamos a tomarnos una foto Acá con los leones Chinos ¿Se ha comido ramen? ¿Se ha comido ramen? Es como espagueti Pero como estilo sopa La salsa Mira La salsa A mí me gusta la cantidad Yo nunca había entrado A una tienda china Primera vez Mira Es un antioxidante ¿Cuál? Mira Es un té Debe ser No, este no Té olón Té olón Debe ser este Mira Té olón 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 Estos tés Nunca los había visto El verde Mira Es este 20 sobras En 65 pesos Está bueno Mira El té verde Mira Si Yo tengo té verde Bueno, ya sabemos Cuando queramos comprar al cocino Hay que venir aquí Cuando nos dé La crisis de comer comida china Que de vez en cuando nos da Hace mucho no nos da Pero cuando nos dé Venimos acá A hacer nuestra propia comida china Hay un bufé chino Que no hemos Sí, también hay muchos bufés Aquí nos compramos unos heladitos En... ¿Qué calle es esta? Simón Bolívar En Simón Bolívar Porque hay un calor Que además ya tenemos hambre Qué rico Este sí es un helado, caballero Vanilla y chocolate Ay, Dios mío Miren, en Cuba yo no sé comer helado de este Porque yo no sé por qué Se da rita tan rápido Que me bota todo Porque es hielo No es cremoso No es así cremoso Este está durito cremoso Así sí puedo comer Qué delicia De caminar y caminar Hemos llegado a Madero Esta es una de las calles Más solicitadas de la Ciudad de México Todo el tiempo es Está llena de gente Está así Se ve Mira qué cantidad de gente viene Sí Y por aquí recto Se llega el chocalo Estamos buscando Dónde comer Los chiquitos al pastor Porque vimos un lugar Pero como que no nos gusta mucho Entonces seguimos caminando Aquí lo que más hay Son lugares para comer Eso a mí no me queda La menor duda Y bueno Hemos llegado A las orejas del pastel Que son los tacos al pastor Ya vamos a probarlos aquí Esta es la calle de Palma Por todo Madero En la calle de Palma Aquí está Hay muchos trompos Pero bueno Especemos este Porque se ve bien rojito así Y qué hambre hay Esto es una preparación Que es como un condimento Que le echan a la carne Y por eso se ve así rojito Mira eso es piña Piña porque lleva piña Ese es el toque De los tacos al pastor Es la carne Le he hecho el cilantro Cebollita Bueno ahora vas a ver Y la piña Que es el toque entre dulce y saladito Una delicia Vamos acercando ¿Afuera o adentro? Donde quieras Aquí afuera está bien Y ya le llegó la orden de taquitos a la niña Vean Son 1, 2, 3, 5 taquitos A comérselos todos Bueno Esto es picante Ella tiene gastritis No puede cederse comiendo picante Pero puede ponerle limoncito Y degustar esta maravilla Los mejores tacos Esto salió Ganó premios Como la mejor comida del mundo ¿Te acuerdas el año David? No te acuerdas Por aquí se los voy a poner Una vez lo dijimos en un video Sí Yo tengo el privilegio De ser la primera en comer en esta mesa Venga Que rico Con la piñita Que gusto tiene ¿Cómo te sabe con la piña? Es que es una mezcla de sabores Como agridulce 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 Se viene la cebolla Por si quieres probar un pedacito Aunque sea como Gigante Esta es de cacahuate Este es de chile morita Y esta es martajada Digamos bata temada En la parrilla Que su queme Y nada más se martaja ¿Cuál pica más? No te podría decir De acuerdo a tu paladar ¿Cuál pica menos? Yo la voy a probar Y te digo Lo que pasa es que Bueno Esta es una de las que pica más Sí, esta Esta podría ser Que la que menos Y esta intermedia Pero hay dos veces Que de acuerdo al paladar Les canto Pero así sería Gracias Yo la voy a probar Y te digo Échale un poquito Nada más De esa que es la que menos pica Te pica mucho Esto es picante Le da un toque O sea Tú no estás acostumbrada No puedes echarle mucho Pero una pizquita que le eches Le da un toque rico A la comida ¿Viste? Claro Y no te hace daño Por comer un poquito de picante No Qué rico Bueno Desbloqueados los tacos a pastor Todavía te falta mucha comida típica Por probar Pero bueno Esta tenías que probarla de primera No, no Sí, así Qué rico Vengan a comerlo Que está exquisito Los que no son mexicanos Vengan a México Tienen que probar estas delicias Nosotros no sabemos nada Estamos engañados Estamos engañados toda la vida Mira cuántas cosas ricas Esto fue lo que David pidió Como tiene su problemita en el hígado No puede comer mucha grasa Entonces pidió que la carnecita Se la hicieran como asadita Espechuga de pollo Que no tiene grasa Y bueno Aquí lo más grasoso es el queso La doctora no le dijo nada De que no pudiera comer queso El queso es grasa animal De todos modos Él está tomando unos medicamentos Que la doctora le dijo Que con eso Se iba a poner bien del hígado Espero que sí Caballero Hay muchas cosas que hacer Pobrecito No te va a pasar nada No se ha que comer Se me olvidó decirles Que es un alambre Y aquí están las tortillitas Para que Se las coma con las tortillas Sí ¿Qué es eso? De maíz azul ¿Es azul o verde? No sé Es azul Bueno yo no sé si es así Pero miren Este es la forma más fácil De agarrar Levanta el dedito Que dicen que los tacos Se comen con el dedito levantado Siempre me lo dicen En todos los videos Y yo nunca lo hago Me falta contenido En este taquito Me gustaría echarle salsa picante Pero me dijo la doctora Sí No puedes comer picante Tengo que ser respetuoso Me voy a comer un taco Porque le falta algo Lo sé Pero no puedo hacer nada De momento Hay que cuidar la salud Levanta el dedito Está bueno ¿Es un maíz azul? Sí Porque en México Hay muchísimas variedades de maíz Nos encontramos con una seguidora acá Bueno la saludamos Betty Y cuando veas este video Te mandamos un besote Y un abrazo muy grande Gracias por acercarte Con gusto conocerte Yo voy a comerte el alambre de David Porque pues yo tampoco puedo Andar comiendo muchas cosas grasosas Con mi colesterol Colesterol Bueno vamos a soltar aquí ¿Qué está bien? Mmm Está muy rico Muy bueno Bueno ya comimos La comida estaba Exquisita De muerte Deliciosa Diana se sorprendió mucho Cuando vio las tortillas de maíz azul Y yo le digo que es que acá en México Hay una gran variedad de maíz Hay azul Hay rojo De hecho hay uno Que tiene hasta todos los colores En una misma mazoka ¿Verdad? Sí, súper impresionante Yo vi esas tortas azules Y yo dije Pero eso tendría moho Creía que era moho Sí, hay muchísima variedad aquí De todo Y bueno Diana Este es el Zócalo Capitalino Pero esto viene siendo como Para nosotros en Cuba Es la Plaza de la Revolución Que hacen como muchos eventos políticos Han hecho conciertos también Aquí hacen como todo eso Y en medio se pone la bandera Aquello que ves allá Es el Palacio Presidencial Y de este otro lado Tenemos la Catedral Con esta arquitectura impresionante Hermosa Me encanta este lugar Porque es como Como muy antiguo Así Estructuras muy bonitas Y Es la zona antigua Impresionante Es como decir Allá en Cuba La Habana Vieja más o menos Exacto Que tiene estructuras muy bonitas El Morro Que desde el Morro Los españoles defendían la ciudad De los piratas O sea Son ciudades muy antiguas Sí La diferencia es que a esto Le dan mantenimiento Y lo conservan bien Por ejemplo La Catedral En Cuba Todo está muy destruido La verdad Los edificios tan antiguos Se están cayendo Pero la zona de La Habana Vieja Sí la cuidan más La Habana Vieja Hay edificios que sí Le han dado mantenimiento Como por ejemplo El Teatro Alicia Alonso Que es muy lindo Trajimos a Dayana Al Templo Mayor Para que conociera Las ruinas de la antigua Tenochtitlán Pero bueno Eso lo van a ver En el video de David Porque David también Está haciendo un video hoy Sobre otra cosa Que bueno Tienen que ir a su canal Para que lo vean Pero bueno ¿Qué te pareció? Bueno Me ha encantado Es que México es muy rico En todo En comida En historia En cultura No queríamos traerla Y solo que viera Como todo así tan simple Queríamos hablarle un poco De la historia De cada lugar Y que conociera un poco mejor Que ella ve nuestros videos ¿No? Pero bueno Ahora que está En persona Sí No hay nada como vivirlo así Sí, no, no Esto hay que vivirlo caballero No se puede ver México Por entre las pantallas Tenemos que ver México En vivo Y en directo Y bueno Aquí con el Palacio Nacional De fondo Voy despidiendo este video Cuéntanos ¿Qué te ha parecido El día de hoy Tu segundo día De visita acá en México? Bueno Si este es mi segundo día Yo no quiero ver Lo que me espera Porque yo siento Como que me he pasado aquí Un mes En un día Nada más que salí O sea Lo había visto tanto Que es como si yo hubiera Estado un mes aquí en México Y lo que le falta Vas a conocer Muchísimas cosas Muy bonitas Y también probar Mucha comida Los tacos ¿Qué te parecieron? No, no Qué cosa más rica caballero Los tacos al pastor Es una delicia Y además Son sanos Porque se siente La carnita Sequita No es muy grasosa Está como cocida En su propio juguito Tiene un condimento Pero bueno No es una carne así grasosa Además tiene un gusto Tan rico Porque tiene sabor A que lo adobaron Parece Y tiene un gusto Muy rico Así que tienen que probar Bueno Me alegro mucho De que te haya gustado El día de hoy Que la hayas pasado genial Ya mañana veremos Con qué otra aventura Les traemos acá al canal Nada Ya saben Si les gustó el video Denle like Suscríbanse A la campanita Denle a la campanita Y No se olviden de eso Compartan también Para que otras personas Conozcan a Dayana Sí caballero Porque yo soy importante también No se olviden de mí No solo Mari Pero aventuras También está Dayana Aventuras Aventuras Es muy chistosa Somos medias parecidas Bueno nada Les mandamos un besote Muchísimas bendiciones Que Dios los cuide Y nos vemos En un próximo video Chao Vamos a agarrar el metro Chao